El Hospital Tomas Uribe Uribe, para garantizar la salud de sus funcionarios, realizó la segunda jornada de toma de pruebas rápidas. Nosotros hemos hecho búsqueda activa de casos y esto es algo muy importante. Hemos tenido la oportunidad de aplicar pruebas rápidas que nos han permitido hacer tamizajes dentro de los funcionarios. Usted sabe que la exposición al riesgo no solamente es por atender los pacientes, también es en la calle, también es en la casa, también es cuando se hace la vuelta en el supermercado y a veces el personal de salud se protege aquí en el hospital. Aquí somos rigurosos, pero sale a la calle y se relaja pensando que no está expuesto al virus. Bueno, esas pruebas nos han permitido hacer tamizajes, encontrar sospechas. En el hospital han salido positivos, en toda la pandemia han salido positivos cuatro personas, lo que indica el éxito de las medidas que hemos tenido de protección. Hemos podido controlar las sospechas, los contactos estrechos, hemos podido hacer seguimiento a personas que podrían estar en alto riesgo y nos ha permitido manejar un conglomerado de 800 personas sin que haya un riesgo importante. Señaló que el seguimiento que se realiza es importante para evitar un posible brote de COVID-19 en el hospital, ya que esto podría ocasionar un cierre. Para un diagnóstico oportuno, la prueba ha sido aplicada a los 800 colaboradores del centro hospitalario. Si esa prueba da alguna sospecha y trazabilidad de que hubo un contacto con el virus, se procede a hacer la prueba diagnóstica, que es el PCR, inmediatamente se va a urgencia, se toma el PCR, se aísla el paciente y dependiendo de ese resultado se toman las medidas. Si sale negativo, pues obviamente él puede retornar a su trabajo, pero si sale positivo, pues se queda confinado en el aislamiento. Estas pruebas las estamos haciendo cada 15 días, es una aplicación rigurosa, estas pruebas han sido ajustadas, han sido medidas para su especificidad y para su sensibilidad, con sueros negativos, con sueros positivos, que sabemos que son negativos y positivos, tienen un alto grado de sensibilidad y de especificidad, lo que nos permite tener un margen de maniobra bastante importante y las venimos aplicando cada 15 días con un protocolo de investigación, cuyos hallazgos y cuyas observaciones van a ser publicadas y compartidas para efectos de conocer más sobre el manejo y tener más seguridad sobre el manejo del personal y de las situaciones que hoy nos plantea este enemigo invisible que es el COVID-19. Por su parte, los colaboradores opinaron sobre esta iniciativa. Me parece muy bien la campaña para estar prevenidos ante esta pandemia. Me parece muy importante ya que nos prevenimos tanto nosotros como el mismo personal y los pacientes ante un posible contagio. Estoy muy contenta con la campaña que se está realizando porque es una seguridad para nosotros, para nuestra familia y para la institución ante todo.